¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video del canal. El video de hoy es que les vamos a enseñar cómo completar todas las tarjetas perforadas. Bueno, es que tenemos ahora un 61 de 63. Bueno, la primera, hay que jugar el modo de superhéroes para conseguirla. Hay que agarrar a personas con el superpoder de ese señor, no me acuerdo bien. El de la diosa que es con el poder de Storm. Hay que hacer que la gente se aleje con el poder ese de por el camino debilucho. Hay que infligir daño con las armas de Wolverine. El traje de vibra. Daño con la armadura cinética de Black Panther. Galactus tiene hambre, pues hay que eliminar a Galactus. Es decir, Doctor Doom se queda solo. Daño con los porquetes de Doctor Doom. Digno. Daño con el Mjornin. Tecnología Star. Hay que hacer daño con los puños de Star. Desbastación. Daño con los puños de She-Hulk. Yo soy Groot. Hay que infligir daño a cosas con el escudo de zarzas de Groot. Top 10. Hay que crear top 10, miren. Más rápido que la velocidad de la luz. Hay que... Metros recorridos. Campeón. Ganar partidas en torno de huevo. Gloria compartida. Hay que ganar en dúo. Hay que destruir árboles. Materiales de construcción recolectados. Objetos para buscar, utilizados. Mido de huevos. Botín con premio. Hay cofres raros. Y cofres normales hay que abrir. Llamas. Entregas de suministro. Las cositas de las voladoras que están donde caen los robots de Star. Arsenal. O sea, el caso de admisión que hay que abrir. Hay que tumbar un Nitro. Ejercito de Star. Hay que eliminar robots de Star. Parásitos sin significado. Hay que matar a los secuestros de Doctor Doom. Hay que hacer skills. Infligir daño a oponentes. Eliminaciones con sus fusiles. Eliminaciones con explosivos. Nunca. Unos oponentes eliminados. Hay que hacer que es más de 150 metros. Ratas de atar. Eliminaciones con fusiles de asalto. Eliminaciones con escopeta. Con pistola. Hay que currar a compañeros. Hay que eliminaciones con diferentes tipos de armas. Reanimar a jugadores en la furgoneta. Busca de respeto. Pescar en puntos de pesca. Mejorar el arsenal de arcoiris. O sea, de gris a verde. De verde a azul. Y de azul a épico. Y de amor a legendario. Peces capturados. Mejorar armas. Para cambiar un arma. O sea, que digamos. Si tienes una escopeta de carga. La puedes mejorar una pan. Así. Menciones de expertos diferentes. A tope. Menciones de recha y eliminaciones. Desafíos semanales completados. Legados conseguidos durante la temporada 4. Tarjetas perforadas completadas. Usos de tarjetas perforadas. Desafíos rápidos completados. Monedas de colores. Aquí las 4. Hay que matar a una persona con un fusil de stat. La mano esa que está. Hay que saltar en una mano que está por... Bueno, las manos que están en el cementerio. Zona caliente. Buen comportamiento. Chofé. Que hay que manejar con copilotos. Preguntas y respuestas. Destruccionar. Y hay que eliminar a un jugador que esté dentro de un coche. Y tú. Digamos que alguien esté manejando. Y tú. Y tú le tienes que disparar mientras que le esté en el coche. Bueno gente. Y hasta aquí el video de hoy. Y gracias por todo el apoyo y los dejo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.